Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a mostrar un video un poco distinto y bien corto, es para inspirarlos a donar. Yo he visto muchos videos de personas que donan y generalmente son donaciones muy grandes y este video es para inspirarlos a que no importa que tan pequeña sea su donación, su donación de verdad vale. Mi donación que voy a mostrar la voy a llevar a una iglesia que está cerca a mi y ellos se encargan de repartirlo a las familias o a la persona que lo necesite. Como les quiero recalcar o mencionar otra vez es que no importa que tan pequeña sea su donación, después que venga del corazón, la persona que lo recibe o las personas que lo reciban estarán super agradecidos. Y les voy a enseñar un poco de las cosas que voy a donar y espero que les guste este video. Como siempre recuerden darle like a mi video si quieren continuar viendo videos en español. Y aquí están las cosas que voy a donar, pastas, cereal, cajita de chocolate Nesquik, frijoles, snacks de bebé, clams y body wash.